¡Ey, profe! ¿Notas que muchos de tus compañeros y compañeras de trabajo están desmotivados? ¿Que incluso a veces critican tus ganas de hacer cosas distintas o mejorar la situación? La desmotivación del profesorado y la falta de trabajo en equipo es un problema real de los centros educativos y no podemos olvidar que como profesores y profesoras estamos liderando generaciones, somos modelos a seguir y que esas nuestras acciones impactan, van a impactar a cientos de niños que pasan por nuestras aulas y depende de nosotros que desarrollen pasión o fobia por el aprendizaje. En este vídeo vamos a hablar del impacto de la desmotivación del profesorado y de qué podemos hacer nosotros para inspirar ese cambio en positivo. Uno de los principales retos para mejorar la calidad educativa es que muchos educadores se sienten aislados y con pocas oportunidades para colaborar con otros docentes. Esta es una de las razones por las que la innovación educativa es tan desigual, incluso dentro del mismo centro, al haber un bajo nivel de colaboración. Colaborar con otros educadores puede parecer algo muy importante, relevante, pero es difícil imaginar la importancia que esto tiene en la calidad educativa. Cuando estudiaron los factores que más se relacionan con el desarrollo académico de los estudiantes, el factor número uno de la lista fue la eficacia colectiva de los docentes. ¿Qué es eso? Eso es la misión compartida por los maestros de mejorar la educación y el convencimiento de que tienen las capacidades para alcanzar sus objetivos. Este factor se demuestra mucho más relevante para los resultados académicos que los condicionantes socioeconómicos, distintas herramientas de gestión del aula y cualquier otro factor analizado de 252 factores. Es realmente frustrante cuando llegas con todas las ganas de ser la mejor profe del mundo y hacer cosas distintas dentro de tu aula, inspirando a chicas y chicos, y te encuentras con miradas críticas y comentarios como no lo intentes tan fuerte que nos vas a dejar mal. Queremos hacer algo distinto, pero sin apoyo parece imposible. Y es que genuinamente innovar, hacer las cosas distintas, salirse del patrón, es muy difícil. Pero ya innovar en un ambiente tóxico es prácticamente imposible. Muchos de tus compañeros y compañeras están desmotivados y quizás no le dan la importancia que debieran a la educación. Pero el trabajo del docente, tu trabajo, es el más importante del mundo porque estamos modelando y acompañando a las siguientes generaciones. Pero, ¿qué podemos hacer? Lourdes Jiménez, que recibió el premio a la mejor profesora del mundo, aparte de haber transformado por completo su aula y su centro, sustituyendo asignaturas por talleres, haciendo proyectos reales con las chicas y chicos y haciendo partícipe al pueblo dentro de la escuela, nos habla de cómo inspirar en positivo. Os dejo con ella. Yo no creo en que se tenga que implantar las cosas por obligación. Yo creo que hay que contagiar en positivo. Inevitablemente, a pesar de que haya algunos profesores que sean los que mueven las corrientes o las revoluciones educativas, siempre sin el resto del profesorado sería imposible poder desarrollar los proyectos. Si te digo que mis proyectos tienen vida por mí misma, es incierto. Viven porque, primero, mi alumnado cree en ellos y le da vida, y, segundo, las familias, la comunidad y, por supuesto, y muy importante, mis compañeros y compañeras, me apoyan en el desarrollo de los mismos. Entonces, al final, ese apoyo, primero comenzamos diciendo apóyame en el proyecto, ayúdame a esto, incentivándole a que colaboren y participen. Desde ese contagio en positivo, cuando van viendo que sí que se puede, que se puede siempre, que a pesar de los hándicaps, de los cortapisas del sistema o de las diferentes leyes educativas que hay en nuestro país, se puede, y sobre todo se puede porque el currículum apuesta por la inteligencia emocional, sobre papel está todo escrito, hablan del desarrollo integral, hablan de las diferentes capacidades, de las inteligencias múltiples, todo eso está en el papel, el desarrollo y la potenciación de las destrezas, de las habilidades, de las competencias clave. Al final, yo creo en el contagio en positivo, en el que los compañeros se contagien no por obligación, sino por necesidad, porque vean que hacen un proyecto tan enriquecedor, que les llame, les contagia, que les emociona, que les sorprende, que les devuelve la niñez, el mirar con ojos de niños el colegio, la educación, y esa curiosidad también del docente, y al final eso se contagia, se acaba contagiando, quizá no de golpe, no de cero a cien, pero se acaba contagiando poquito a poco, y esa revolución yo creo que va a llegar, que está llegando, que aunque no la veamos muy de golpe, pero se está afraguando, y que en un tiempo no muy lejano, la veremos cómo va a estallar. La pasión se contagia. Un profe motivado enciende la llama, y es inevitable que los alumnos y las alumnas hablen, y que los profes hablen, y que la pasión se contagie, porque si podemos disfrutar de nuestro trabajo, ¿por qué no hacerlo? El mensaje es claro, juntos podemos. Esto significa apoyarnos mutuamente en nuestro desarrollo profesional, por ejemplo, dándonos feedback, o haciendo críticas constructivas, compartiendo también herramientas educativas que nos han funcionado, y pidiendo ayuda cuando lo necesitamos, cuando no sabemos qué hacer. Cuando nos sentimos apoyados, es muchísimo más fácil perseverar ante las dificultades, Además, crear espacios y tener un espacio para compartir frustraciones, nos puede ayudar a liberarnos de esa carga, al encontrar que no somos los únicos que hemos pasado por ello, y escuchar otras historias de superación. Inspira en positivo. Espira en positivo.